Hola, hola a todos, Dios les bendiga, mi nombre es Berenice, les doy la bienvenida al canal el talento de tejer, el día de hoy realizaremos esta hermosa carpetita hexagonal, he utilizado aproximadamente 30 gramos de hilo, ha sido hecha a base de 20 vueltas llegando a una medida de 35 centímetros, espero sea del agrado de todos ustedes y se atrevan a realizarla, también les pido de todo corazón que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y pasen a dejar un me gusta en cada vídeo para que de esta manera la plataforma se lo recomiende a más personitas y con el apoyo de todos ustedes sigamos creciendo, muchísimas gracias por estar un día más aquí conmigo, sin más que agregar les dejo aquí con el paso a paso, bendiciones. Para este proyecto voy a utilizar hilo cristal en color blanco y mi ganchillo de metal del 1.5 Comenzamos haciendo un nudo de inicio y a partir de este 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahora vamos a deslizar dentro de la cadena número 1 para tener un pequeño círculo de base Ahora para comenzar a trabajar la vuelta número 1 subimos con una cadena Esta cadena no cuenta, solamente estamos dando altura Ahora vamos dentro del pequeño círculo y hacemos punto bajo Llevamos 1, dentro del pequeño círculo punto bajo número 2 Dentro del pequeño círculo punto bajo número 3 Vamos a continuar así hasta tener en total 12 puntos bajos He llegado al final de mi primera vuelta, tengo en total 12 puntos bajos Directamente después del punto bajo número 12, ubicamos la cadena inicial y el punto bajo Iremos al punto bajo y ahí deslizamos para finalizar nuestra vuelta Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenas Estas representan un punto alto Ahora hacemos una cadena más de separación En total tenemos 4 cadenas Tomamos una lazada Vamos al punto bajo siguiente Y hacemos punto alto Pasamos 1, 2 y 2 Una cadena de separación Tomamos lazada Vamos al punto bajo siguiente Y hacemos punto alto Una cadena de separación Tomamos lazada Vamos al siguiente punto bajo Y hacemos punto alto Vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta He llegado al final de la vuelta Contando las 3 cadenas iniciales Tenemos un total de 12 puntos altos con cadena de separación entre cada punto Ahora tengo el punto alto número 12 Hago una cadena final Y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio Para finalizar nuestra vuelta Para la siguiente vuelta subimos con 3 cadenas Estas representan un punto alto Tomamos lazada Y aquí mismo en esta tercera cadena Hacemos punto alto Contando las 3 cadenas iniciales Tenemos 2 puntos altos en el mismo punto Ahora una cadena de separación Tomamos lazada Vamos al punto alto número 2 de la vuelta anterior Y haremos ahí Un punto alto Dos cadenas de separación Y ahí mismo en el segundo punto Un punto alto más De esta manera tenemos una pequeña V Ahora vamos a intercalar Una cadena de separación Tomamos lazada Vamos al punto alto número 3 de la vuelta anterior Y haremos un par de punto alto Punto alto número 1 Y ahí mismo punto alto número 2 Ahora una cadena de separación Tomamos lazada Vamos al punto alto número 4 Y haremos una pequeña V Punto alto número 3 de la vuelta anterior Punto alto número 3 de la vuelta anterior Dos cadenas Y ahí mismo un segundo punto alto Y ahí mismo un segundo punto alto Nos va quedando de esta manera Seguimos una cadena de separación Tomamos lazada Vamos al siguiente punto Y corresponde hacer el par de punto alto Punto alto número 3 de la vuelta anterior Y ahí mismo punto alto número 3 de la vuelta anterior Y ahí mismo punto alto número 2 de la vuelta anterior Una cadena de separación Vamos dentro del siguiente punto y ahí nos corresponde hacer una pequeña v hacemos un punto alto dos cadenas y ahí mismo un segundo punto alto vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta he llegado al final de la vuelta nos va quedando de esta manera contaremos nuestros pares de punto alto tenemos 1 2 3 4 5 6 nuestras pequeñas v 1 2 3 4 5 6 ahora después de nuestra última pequeña v hacemos una cadena final y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta para la siguiente vuelta subimos con tres cadenas estas representan un punto alto ahora tomamos lazada vamos al punto alto número 2 y haremos ahí dos puntos altos en el mismo punto 1 y ahí mismo un segundo punto alto de esta manera donde había dos puntos altos ahora tendremos 3 ahora una cadena de separación tomamos lazada vamos ahora a la pequeña v en el punto alto número 1 de la pequeña v haremos v un punto alto dos cadenas y ahí mismo un segundo punto alto de esta manera directamente después de aquí tomamos lazada vamos al punto alto número 2 de la pequeña v y hacemos v punto alto dos cadenas y ahí mismo un segundo punto alto de esta manera ahora una cadena de separación tomamos lazada vamos al siguiente par de punto alto en la vuelta anterior en el punto alto número 1 hacemos un punto alto y en el punto alto número 2 de la vuelta anterior hacemos dos puntos altos en el mismo punto 1 uno y dos y dos tendremos de esta manera tres puntos altos donde había dos ahora nuevamente una cadena de separación tomamos lazada vamos a la pequeña v en el punto alto número 1 hacemos v un punto alto dos cadenas y ahí mismo un segundo punto alto sin cadena de separación directamente de aquí tomamos lazada vamos al punto alto número 2 de la pequeña v y hacemos nuestra segunda v un punto alto número 2 de la vuelta anterior en el punto alto número 2 de la vuelta anterior y ahí mismo un segundo punto alto de esta manera una cadena de separación tomamos lazada en el siguiente par de punto alto haremos tres puntos altos como en estas partes de aquí vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta he llegado al final de la vuelta tengo las últimas dos pequeñas v ahora hago una cadena final y pasamos a deslizar en la tercer cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta para la siguiente vuelta subimos con tres cadenas estas representan un punto alto tomamos lazada vamos al punto alto número 2 de los tres de la vuelta anterior y en ese mismo punto haremos dos puntos altos 1 y ahí mismo un segundo punto alto tomamos lazada vamos al punto alto número 3 y hacemos punto alto sobre punto alto contando las tres cadenas iniciales tenemos en total cuatro puntos altos donde había tres ahora una cadena de separación tomamos lazada vamos a las siguientes pequeñas v en el punto alto número uno de la primera v haremos v un punto alto dos cadenas y ahí mismo un segundo punto alto punto alto de esta manera ahora tomamos lazada vamos a entrar en este espacio para poder separar la primera v de la segunda en esta parte haremos la segunda v un punto alto dos cadenas y ahí mismo un segundo punto alto punto alto tomamos lazada tomamos lazada ahora nos pasamos a la segunda v en el punto alto número dos y haremos ahí v un punto alto dos cadenas y ahí mismo un segundo punto alto de esta manera tendremos ahora tres pequeñas v seguimos una cadena de separación tomamos lazada vamos a los siguientes tres puntos altos en el punto alto número uno hacemos un punto alto punto alto en el punto alto número dos de la vuelta anterior hacemos dos puntos altos en el mismo punto uno y ahí mismo un segundo punto alto y en el punto alto número tres un punto alto punto alto de esta manera tenemos cuatro puntos altos al igual que al inicio ahora una cadena de separación tomamos lazada y haremos nuestras tres pequeñas v la primera la hacemos en el punto alto número uno de la primera v de la vuelta anterior un punto alto un punto alto dos cadenas y ahí mismo un segundo punto alto directamente después de aquí tomamos lazada y hacemos nuestra segunda v en este pequeño espacio para separar la v número uno de la número dos y hacemos un punto alto punto alto dos cadenas y ahí mismo un segundo punto alto tomamos lazada directamente después de aquí vamos a la segunda v de la vuelta anterior en el punto alto número dos y haremos ahí nuestra tercera v un punto alto dos cadenas y ahí mismo un segundo punto alto punto alto de esta manera ahora una cadena de separación tomamos lazada vamos a los siguientes tres puntos altos en el punto alto número uno punto alto sobre punto alto en el punto alto número dos dos puntos altos en el mismo punto uno punto alto y ahí mismo un segundo punto alto tomamos lazada y en el punto alto número tres de la vuelta anterior hacemos un punto alto de esta manera vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta he llegado al final de la vuelta tengo las últimas tres pequeñas v ahora hago una cadena final y pasamos a deslizar en la tercer cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta para la siguiente vuelta para la siguiente vuelta subimos con tres cadenas esta esta representan esta representan el punto alto número uno de los cuatro de la vuelta anterior tomamos lazada vamos al siguiente punto alto y hacemos punto alto sobre punto alto punto alto contando las tres cadenas iniciales llevamos dos puntos altos ahora separamos con tres cadenas una dos tres tomamos lazada y hacemos los siguientes dos puntos altos punto alto sobre punto alto uno siguiente punto alto sobre punto alto dos en esta parte nos queda de esta manera ahora una cadena tomamos lazada tomamos lazada en las siguientes tres pequeñas v haremos disminución de v para esto vamos a la primera en el punto alto número uno traemos lazada ahora pasamos en la primera después las siguientes dos y la última lazada la dejamos en espera tomamos lazada vamos al punto alto número dos de la primera v y hacemos lo mismo pasamos una y dos y dejamos la última lazada en espera tenemos dos puntos altos sin terminar tres lazadas en el gancho tomamos una más y cerramos todo esta sería la primera disminución de v ahora dos cadenas de separación tomamos lazada y hacemos lo mismo en la siguiente v en el punto alto número uno pasamos una y dos dejamos la última tomamos una lazada vamos al punto número dos de la segunda v pasamos una y dos dejamos la última tenemos dos puntos altos sin terminar tres lazadas en el gancho tomamos una más y cerramos todo nuevamente dos cadenas de separación tomamos lazada vamos a la v número tres en el punto alto número uno pasamos una y dos dejamos la última tomamos lazada vamos al segundo punto alto pasamos una y dos dejamos la última tenemos dos puntos altos sin terminar tres lazadas en el gancho tomamos una lazada más y cerramos todo ahora nos quedan nuestras tres disminuciones de v ahora una cadena tomamos lazada vamos a los siguientes cuatro puntos altos y haremos lo que hicimos aquí primero punto alto sobre punto alto uno siguiente punto alto sobre punto alto dos ahora tres cadenas de separación una, dos, tres y hacemos los siguientes dos puntos altos uno y dos una cadena de separación tomamos lazada disminuimos la primera v en el punto alto número uno pasamos una y dos dejamos la última tomamos una lazada nueva vamos al punto número dos pasamos una y dos dejamos la última tenemos dos puntos altos sin terminar tres lazadas en el gancho tomamos una más y cerramos todo dos cadenas de separación disminución de la segunda v pasamos una, dos dejamos la última tomamos lazada siguiente punto alto pasamos una y dos dejamos la última tenemos dos puntos altos sin terminar tres lazadas en el gancho tomamos una más y cerramos todo nuevamente dos cadenas de separación y la siguiente disminución de v para que nos quede al igual que en esta parte vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta he llegado al final de la vuelta tengo las últimas tres disminuciones de v ahora hago una cadena final y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta para la siguiente vuelta subimos con tres cadenas estas representan un punto alto tomamos lazada y enseguida hacemos un punto alto sobre el punto alto de la vuelta anterior contando las tres cadenas iniciales tenemos dos puntos altos ahora dos cadenas de separación tomamos lazada ahora vamos a ir a la cadena número dos de las tres que separan los dos y dos puntos altos entramos en la segunda cadena y ahí haremos cinco puntos altos uno dos tres cuatro y cinco de esta manera ahora dos cadenas tomamos lazada y respetamos los siguientes dos puntos altos de la vuelta anterior uno y dos ahora una cadena de separación tomamos lazada ahora vamos a la cadena de la vuelta anterior ahora una cadena de la vuelta anterior ahora un punto alto número uno sin terminar lo haremos sobre la disminución número uno de la vuelta anterior entramos aquí traemos hebra pasamos una y dos dejamos la última lazada en espera tomamos una lazada nueva ahora vamos a la disminución número dos, entramos ahí, traemos hebra, pasamos en la primera, después las siguientes dos y dejamos la última lazada en espera. Tenemos dos puntos altos sin terminar, tres lazadas en el gancho, tomamos una más y cerramos todo, de esta manera. Ahora dos cadenas de separación, tomamos lazada, la siguiente disminución aquí donde hemos terminado esta primera, vamos a entrar en la disminución número dos y hacemos el punto alto sin terminar, número uno. Ahora tomamos lazada, vamos a la disminución número tres de la vuelta anterior, entramos, pasamos una y dos, dejamos la última lazada en espera, tenemos dos puntos altos sin terminar, tres lazadas en el gancho, tomamos una más y cerramos todo. De esta manera tendremos dos disminuciones. Ahora una cadena, tomamos lazada, respetamos los siguientes dos puntos altos de la vuelta anterior. Uno y dos. Dos cadenas, tomamos lazada, haremos cinco puntos altos en la cadena número dos de las tres de la vuelta anterior. Entramos ahí, comenzamos, punto alto número uno, punto alto número dos, punto alto número tres, punto alto número cuatro, y punto alto número cinco. Dos cadenas, tomamos lazada, tomamos lazada, y respetamos los siguientes dos puntos altos de la vuelta anterior. Uno y dos. De esta manera. Ahora una cadena, tomamos lazada, haremos nuestras dos disminuciones. Entramos en la disminución número uno, pasamos una y dos, dejamos la última lazada en espera, tomamos una lazada nueva, vamos a la disminución número dos, entramos, traemos lazada, pasamos una y dos, dejamos la última lazada en espera, tenemos dos puntos altos sin terminar, tres lazadas en el gancho, tomamos una más, y cerramos todo. Dos cadenas de separación, tomamos lazada, ahora entramos en esta misma que es la segunda disminución de la vuelta anterior, pasamos una y dos, dejamos la última lazada en espera, tomamos una lazada en espera, tenemos dos puntos altos sin terminar, tres lazadas en el gancho, tomamos una más, y cerramos todo. Tenemos ahí nuestras dos disminuciones. Nuevamente, una cadena de separación, tomamos lazada, respetamos los siguientes dos puntos altos de la vuelta anterior, uno y dos. Después, dos cadenas de separación, y en la cadena número dos de las tres de la vuelta anterior, haremos cinco puntos altos al igual que en estas partes de aquí. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo las últimas dos disminuciones, ahora hago una cadena final, y pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta, subimos con tres cadenas, estas representan un punto alto, y enseguida hacemos un punto alto sobre el punto alto siguiente. Contando las tres cadenas iniciales, llevamos dos puntos altos, ahora dos cadenas, tomamos lazada, vamos a los siguientes cinco puntos altos de la vuelta anterior, en el punto alto número uno, haremos dos puntos altos en el mismo punto, uno, y ahí mismo punto alto número dos. Tomamos lazada, en el punto alto número dos de la vuelta anterior, haremos nuevamente dos puntos altos en el mismo punto. Uno, y ahí mismo dos. Ahora, tomamos lazada, en el punto alto número tres, haremos solamente un punto alto solito. Tomamos lazada, en el punto alto número cuatro, haremos dos puntos altos en el mismo punto, uno, y ahí mismo dos. Tomamos lazada, en el punto alto número cinco, y último de la vuelta anterior, haremos dos puntos altos en el mismo punto, uno, y ahí mismo un segundo punto alto. De esta manera, tendremos un total de nueve puntos altos donde había cinco. Ahora, dos cadenas, una, dos, tomamos lazada, vamos a los siguientes dos puntos altos y los respetamos. Punto alto sobre punto alto, uno, siguiente punto alto sobre punto alto, dos. De esta manera, ahora, una cadena de separación, tomamos lazada, ahora haremos solamente una disminución. Para esto vamos a tomar las dos disminuciones de la vuelta anterior. Entramos en la disminución número uno, hacemos el punto alto sin terminar número uno, pasamos una y dos, dejamos la última lazada en espera, tomamos una lazada más, vamos a la disminución número dos, pasamos una y dos, dejamos la última lazada en espera, tenemos dos puntos altos sin terminar, tres lazadas en el gancho, tomamos una más y cerramos todo. De esta manera, ahora repetimos, una cadena de separación, tomamos lazada, pasamos a los siguientes dos puntos altos y hacemos punto alto sobre punto alto, uno, siguiente, dos. Ahora, dos cadenas, tomamos lazada, vamos a los cinco puntos altos de la vuelta anterior. En el punto alto número uno, dos puntos altos en el mismo punto, uno y dos. En el punto alto número dos, dos puntos altos en el mismo punto, uno y dos. Tomamos lazada, en el punto alto número cuatro, dos puntos altos en el mismo punto, uno y dos. Tomamos lazada, y en el punto alto número cinco y último hacemos dos puntos altos en el mismo punto, uno y ahí mismo un segundo punto alto. De esta manera, tenemos un total de nueve puntos altos donde en la vuelta anterior había cinco. De esta manera, dos cadenas, tomamos lazada, vamos a los siguientes dos puntos altos, punto alto sobre punto alto, uno, siguiente, punto alto sobre punto alto, dos. Ahora nuestra disminución, una cadena, tomamos lazada, vamos a la disminución número uno, pasamos una y dos, dejamos la última lazada en espera, tomamos una lazada más, vamos a la disminución número dos, pasamos una y dos, dejamos la última lazada en espera, tenemos dos puntos altos sin terminar, tres lazada en el gancho, tomamos una más y cerramos todo, de esta manera nos queda una disminución. Una cadena, tomamos lazada, siguientes dos puntos altos, punto alto sobre punto alto, uno, siguiente, punto alto sobre punto alto, dos. Ahora, dos cadenas y en los cinco puntos altos de la vuelta anterior trabajaremos al igual que hicimos en estas partes de aquí para que nos dé un total de nueve puntos altos. Vamos a continuar de esta misma manera hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo la última disminución, ahora hago una cadena final y pasamos a deslizar en la tercer cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta subimos con tres cadenas, esta representa un punto alto y enseguida hacemos el punto alto siguiente. De esta manera contando las tres cadenas iniciales nuevamente tenemos un par de punto alto. Ahora, dos cadenas de separación, tomamos lazada, vamos a comenzar a trabajar en los nueve puntos altos de la vuelta anterior. Vamos a ir intercalando de la siguiente manera. En el punto alto número uno, haremos dos puntos altos en el mismo punto, uno, y ahí mismo un segundo punto alto. Tomamos lazada, vamos al punto alto número dos y hacemos un punto alto solito. Ahora repetimos, en el punto alto número tres de la vuelta anterior, hacemos dos puntos altos en el mismo punto, uno, y ahí mismo un segundo punto alto. Tomamos lazada, en el punto alto número cuatro, un punto alto solito. Seguimos intercalando de esta manera, siguiente punto alto, dos puntos altos en el mismo punto. Siguiente punto alto, un punto alto solito. Siguiente punto alto, dos puntos altos en el mismo punto. Uno, y dos. Siguiente punto alto, un punto alto solito. Tomamos lazada, siguiente y último punto de la vuelta anterior, dos puntos altos en el mismo punto. Uno, y dos. Nos queda de esta manera, deben ser un total de catorce puntos altos. Ahora, dos cadenas de separación. Tomamos lazada, vamos al siguiente par de punto alto y lo respetamos haciendo punto alto sobre punto alto. Uno, siguiente y último punto alto. Ahora, una cadena de separación. Tomamos lazada, vamos a la disminución de la vuelta anterior y haremos sobre ella un punto alto. Una cadena, tomamos lazada, vamos al siguiente par de punto alto y lo respetamos haciendo punto alto sobre punto alto. Uno, siguiente, dos, de esta manera. Ahora repetimos, dos cadenas, tomamos lazada, en el punto alto número uno de los nueve de la vuelta anterior, hacemos dos puntos altos en el mismo punto alto en el mismo punto alto, uno, y dos. En el punto alto número dos de la vuelta anterior, un punto alto solito. Vamos intercalando, siguiente punto, dos puntos altos en el mismo punto. Siguiente punto, un punto alto solito. Siguiente punto, dos puntos altos en el mismo punto, uno, y dos. Siguiente punto, un punto alto solito. Siguiente punto, dos puntos altos en el mismo punto, uno, y dos. Siguiente punto, dos puntos altos en el mismo punto, uno, y ahí mismo un segundo punto alto. Siguiente punto, nos quedan un total de catorce puntos altos. Después, dos cadenas. Tomamos lazada, respetamos el siguiente par de punto alto. Uno, siguiente, dos. Dos, una cadena, y hacemos un punto alto en la disminución de la vuelta anterior. Una cadena, siguiente par de punto alto lo respetamos. Punto alto número uno. Siguiente punto alto número dos. Después, dos cadenas, y sobre los nueve puntos altos de la vuelta anterior, vamos a intercalar. Dos puntos altos en el mismo punto, uno en el siguiente, dos, uno, dos, uno, hasta tener un total de catorce puntos altos como en estas partes de aquí. Vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo el último punto alto sobre la disminución de la vuelta anterior. Ahora hago una cadena final, y pasamos a deslizar en la tercer cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. Para la siguiente vuelta, subimos con tres cadenas, y enseguida respetamos nuestro siguiente punto alto. Contando las tres cadenas iniciales, tenemos nuevamente un par de punto alto. Ahora, dos cadenas de separación. Tomamos lazada, vamos a comenzar a trabajar sobre los catorce puntos altos de la vuelta anterior. Iremos en el punto alto número uno, haremos un aumento, dos puntos altos en el mismo punto, uno, y ahí mismo un segundo punto alto. De esta manera. Ahora, sobre los siguientes seis puntos, vamos a respetar haciendo punto alto sobre punto alto. Vamos a contar, punto alto sobre punto alto, uno, estos de aquí solitos. Siguiente punto alto sobre punto alto, dos. Siguiente punto alto sobre punto alto, tres. Siguiente punto alto sobre punto alto, cuatro. Siguiente punto alto sobre punto alto, cinco. Siguiente punto alto sobre punto alto, seis. De esta manera. Tenemos los seis puntos altos sobre punto alto, y nuestro aumento donde van dos puntos altos en el mismo punto. En total tenemos ocho puntos altos juntos. Ahora, tres cadenas de separación. Tomamos lazada. Ahora, los siguientes seis puntos los vamos a respetar como hicimos aquí, punto alto sobre punto alto. Uno. Siguiente punto alto sobre punto alto, dos. Siguiente punto alto sobre punto alto, tres. Siguiente punto alto sobre punto alto, cuatro. Siguiente punto alto sobre punto alto, cinco. Siguiente punto alto sobre punto alto, seis. De esta manera. Ahora, al igual que como hicimos en el punto alto número uno, en este punto alto número catorce, haremos un aumento. Dos puntos altos en el mismo punto. Uno. Y ahí mismo un segundo punto alto. De esta manera nos quedan los siguientes ocho puntos altos juntos, y nos debe de quedar así. Ahora, dos cadenas, tomamos lazada, vamos al siguiente par de punto alto y lo respetamos haciendo punto alto sobre punto alto. Uno. Siguiente, dos. Ahora, directamente después de aquí, tomamos lazada. Este punto alto de la vuelta anterior no lo vamos a trabajar. Directamente después de aquí pasamos al siguiente par de punto alto. Punto alto sobre punto alto, uno. Siguiente, punto alto sobre punto alto, dos. De esta manera. Ahora vamos a repetir. Dos cadenas. Tomamos lazada, vamos al punto alto número uno de los catorce de la vuelta anterior, y ahí hacemos un aumento. Dos puntos altos en el mismo punto. Ahora, sobre los siguientes seis, haremos punto alto sobre punto alto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Siguiente, seis. Ahora, contando los dos puntos altos iniciales, tenemos los primeros ocho puntos altos juntos. Ahora, tres cadenas de separación, tomamos lazada, comenzamos con los primeros seis puntos altos, respetando y haciendo punto alto sobre punto alto. Uno, siguiente, dos, siguiente, tres, siguiente, cuatro, siguiente, cinco, siguiente, seis. Ahora, sobre el siguiente y último punto alto, haremos un aumento, dos puntos altos en el mismo punto. Uno, y ahí mismo, un segundo punto alto. De esta manera tenemos los siguientes ocho puntos altos juntos. De esta manera. Ahora, dos cadenas. Tomamos lazada, respetamos el siguiente par de punto alto. Directamente después de aquí, tomamos lazada y nos pasamos al siguiente par de punto alto. Punto alto sobre punto alto, uno, siguiente, dos. De esta manera. Vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta. He llegado al final de la vuelta, tengo el último par de punto alto. Directamente después de aquí, pasamos a deslizar en la tercera cadena de inicio para finalizar nuestra vuelta. De esta manera nos quedan nuestros dos pares de punto alto juntos, al igual que en el resto de nuestra vuelta. Ahora, para la siguiente vuelta, vamos a deslizar cuatro veces. Deslizamos sobre el punto alto siguiente, una. Ahora, sobre las siguientes dos cadenas, deslizamos, dos. Siguiente cadena, deslizamos, tres. Ahora, deslizamos una vez más sobre este primer punto alto. Ahora, estando ubicados ahí, vamos a subir con dos cadenas. Estas dos cadenas representan un punto alto sin terminar. Ahora, tomamos lazada, vamos al punto alto siguiente, traemos lazada, ahora pasamos una y dos. Dejamos la última lazada en espera, tomamos una lazada nueva, vamos al siguiente punto, traemos hebra, pasamos en la primera, después las siguientes dos y la última lazada la dejamos en espera. De esta manera tenemos tres puntos altos sin terminar, contando las dos cadenas, tres lazadas en el gancho, tomamos una más y cerramos todo. De esta manera tenemos una disminución de tres puntos. Ahora, tomamos lazada, el siguiente punto lo respetamos haciendo punto alto sobre punto alto. Tomamos lazada, el siguiente punto lo respetamos haciendo punto alto sobre punto alto. Después de nuestra disminución de tres puntos, tenemos dos puntos altos solitos. Ahora, nos quedan tres puntos altos de la vuelta anterior y los vamos a hacer nuevamente una disminución de tres. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto, pasamos una y dos, dejamos la última lazada en espera. Tomamos lazada, vamos al segundo punto, pasamos una y dos, dejamos la última lazada en espera. Tomamos hebra, nuevamente vamos al punto alto número tres, pasamos una y dos y dejamos la última lazada en espera. Tenemos tres puntos altos sin terminar, cuatro lazadas en el gancho, tomamos una más y cerramos todo. Nos queda de esta manera. Ahora, dos cadenas de separación. Tomamos lazada, tomamos lazada. Ahora, en la vuelta anterior vemos un espacio de tres cadenas. Vamos a entrar en la cadena número dos y haremos ahí un punto alto. Tres cadenas. Y ahí mismo, en esa segunda cadena, un segundo punto alto. De esta manera tendremos una pequeña V. Ahora, dos cadenas. Tomamos lazada, vamos a repetir lo mismo que hemos hecho en esta parte. Comenzaremos nuestra disminución a base de tres puntos altos. En el punto número uno, pasamos una y dos, dejamos la última. Tomamos lazada, vamos al punto número dos, pasamos una y dos, dejamos la última. Tomamos lazada, vamos al punto número tres, pasamos una y dos, dejamos la última. Tenemos tres puntos altos sin terminar. Cuatro lazadas en el gancho, tomamos una más y cerramos todo. Ahora, los siguientes dos puntos altos solitos. Siguiente punto alto sobre punto alto, uno. Siguiente punto alto sobre punto alto, dos. De esta manera. Ahora, nos quedan tres puntos altos de la vuelta anterior. Los vamos a hacer una disminución de tres. Tomamos lazada, vamos al punto número uno, pasamos una y dos, dejamos la última. Tomamos lazada, punto número dos, pasamos una y dos, dejamos la última. Tomamos lazada, punto número tres, pasamos una y dos, dejamos la última. Tenemos tres puntos altos sin terminar. Cuatro lazadas en el gancho, tomamos una más y cerramos todo. Nos queda de esta manera. Ahora, cinco cadenas de separación. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Tomamos lazada. Ahora, vamos a hacer una disminución a base de cuatro puntos, que son los dos pares de punto alto de la vuelta anterior. Vamos al punto número uno, pasamos una y dos, dejamos la última. Tomamos lazada, vamos al punto número dos, pasamos una y dos, dejamos la última. Tomamos lazada, vamos al punto número tres, pasamos una y dos, dejamos la última, lazada en espera. Tomamos lazada, vamos al punto número cuatro, pasamos una y dos, dejamos la última. Tenemos cuatro puntos altos sin terminar, cinco lazadas en el gancho, tomamos una más y cerramos todo. De esta manera. Ahora vamos a repetir como hicimos en esta parte. Cinco cadenas de separación, cuatro, cinco. Tomamos lazada, vamos a los siguientes ocho puntos altos. Comenzamos con una disminución a base de tres puntos. Punto número uno, pasamos una y dos, dejamos la última. Tomamos lazada, punto número dos, pasamos una y dos, dejamos la última. Tomamos lazada, punto número tres, pasamos una y dos, dejamos la última. Tenemos tres puntos altos sin terminar, cuatro lazadas en el gancho, tomamos una más y cerramos todo. Ahora tomamos lazada, vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto solito. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto y hacemos el segundo punto alto solito. Ahora nos quedan tres puntos de la vuelta anterior, los haremos una disminución a base de tres puntos. Tomamos lazada, vamos al punto número uno, pasamos una y dos, dejamos la última. Tomamos lazada, vamos al punto número dos, pasamos una y dos, dejamos la última. Tomamos lazada, vamos al punto número tres, pasamos una y dos, dejamos la última. Tenemos tres puntos altos sin terminar, cuatro lazadas en el gancho, tomamos una más y cerramos todo. De esta manera. Ahora dos cadenas. Tomamos lazada, tomamos lazada, de las tres cadenas que vemos en la vuelta anterior, vamos a ir a la cadena número dos y haremos ahí una pequeña V. Un punto alto, tres cadenas y ahí mismo un segundo punto alto. Tomamos lazada, vamos a repetir lo que hemos hecho en esta parte. Comenzamos con la disminución de tres, pasamos una y dos. Dejamos la última, tomamos lazada, punto número dos, pasamos una y dos. Tomamos lazada, punto número tres, pasamos una y dos, dejamos la última. Tenemos tres puntos altos sin terminar, cuatro lazadas en el gancho, tomamos una más y cerramos todo. Después nuestros siguientes dos puntos altos solito, uno, siguiente punto alto sobre punto alto, dos. Ahora sobre los siguientes tres puntos que nos quedan, nuestra disminución a base de tres. Vamos al punto número uno, pasamos una y dos, dejamos la última. Tomamos lazada, punto número dos, pasamos una y dos, dejamos la última. Tomamos lazada, punto número tres, pasamos una y dos, dejamos la última. Tenemos tres puntos altos sin terminar, cuatro lazadas en el gancho, tomamos una más y cerramos todo. De esta manera, ahora cinco cadenas, tomamos lazada. Ahora los dos pares de punto alto de la vuelta anterior los haremos una disminución de cuatro. Vamos al punto número uno, pasamos una y dos, dejamos la última. Siguiente pasamos una y dos, dejamos la última. Siguiente pasamos una y dos, dejamos la última. Siguiente pasamos una y dos, dejamos la última. Tenemos cuatro puntos altos sin terminar, cinco lazadas en el gancho, tomamos una más y cerramos todo. De esta manera, después continuamos 5 cadenas y nuestro siguiente corazoncito al igual que como se han formado en estas partes de aquí. Vamos a continuar así hasta finalizar nuestra vuelta. ¡Suscríbete al canal!